Música Vale, pues del documento 0601 tenéis casi todos los ejercicios hechos, o sea que veros los vídeos, ¿vale? El 2 está hecho, lo mismo para calcular dominio imagen, el 3 está hecho, todas esas gráficas Y ahora vamos a hacer el 4 En el 4 me pide calcular el dominio, pero claro, acabamos de ver cómo ver el dominio y la imagen en una gráfica Pero ¿y si me dan la función escrita? ¿y si no lo puedo ver? ¿Vale? Pues si no lo puedo ver también lo puedo calcular Entonces, si no lo puedo ver, tenemos que aprendernos o saber unas reglas Cualquier polinomio Del grado que sea Tiene un dominio que son todos los números reales ¿Vale? Dominio, si mi función Es un polinomio El dominio El dominio Es todos los números reales ¿Vale? Si Mi función Tiene forma de fracción ¿Vale? Si mi función Es una fracción ¿Existe algo partido cero? ¿Yo puedo hacer algo partido cero? No Pero yo no puedo dividir nada entre cero Por lo tanto, en una fracción Lo que tengo que hacer es El denominador Igualarlo a cero Ver en qué punto se anula el denominador Y el dominio serán Todos los números reales Menos los puntos que anulan el denominador ¿De acuerdo? O sea que en este caso El dominio Será Todos los números reales Menos Los puntos que anulan el denominador Más funciones Elementales Las raíces Si mi función Es una raíz cuadrada Con la raíz cúbica No tengo ningún problema Pero con la cuadrada Sí, ¿no? ¿Existe la raíz cuadrada De un número negativo? No ¿La raíz cúbica De un número negativo? Sí ¿Vale? Una raíz impar De un número negativo Sí que existe Pero una raíz par Cuadrada O cualquier índice par No existe De un número negativo Por lo tanto Cuando tengamos una raíz Con índice par Lo que hay que ver Es Que lo que tenemos Dentro de la raíz Sea siempre positivo O igual a cero O sea que si yo tengo Una raíz cuadrada De Aquí dentro algo Lo que tengo que ver siempre Es que lo de dentro Sea mayor O igual que cero O igual que cero Entonces el dominio Serán todos los números reales Menos Los x que hacen Que mi raíz Sea negativa ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver Todo con ejercicio Y que me faltaría Por recordar El logaritmo Si mi función Es una función Tipo logarítmica ¿Vale? ¿Existen los logaritmos De números negativos? No ¿De acuerdo? No existen Logaritmos De números negativos Entonces ¿Cuál sería el dominio? Pues hay que ver Que lo de dentro Del logaritmo Sea positivo Porque si no No existe ¿Vale? Cogéis la calculadora Probáis Y os fijáis Ponéis Logaritmo De menos cero coma Lo que queráis O menos dos Da igual ¿Vale? No existiría Vale Pues aquí tenemos Varias Para calcular Todo esto Varias funciones Donde me piden Calcular el dominio Entonces vamos a fijarnos En algunas de ellas La primera Me dice F de x Es x Por raíz de x F de x Es x Raíz de x Y vamos a calcular El dominio Entonces lo primero Que hago es Ver en que En que función estoy Estoy Donde tendría problema Es en el raíz de x ¿Cómo tiene que ser x Para que exista Esa raíz cuadrada? Positiva ¿Vale? X Tiene que ser Mayor o igual que cero ¿Vale? La raíz de cero Si que existe Para que Exista la raíz Por lo tanto Ya podéis poner Que el dominio De esa función Es Desde el cero Hasta el infinito Tiene que ser Mayor o igual que cero Pues desde cero Hasta infinito Si lo miramos Gráficamente Es esta primera Que tenemos aquí Y vamos a ver Que coincide Efectivamente Lo que hemos hecho Si yo hago La cajita Esto fijáis Que se va Y toca La cajita Y yo El dominio Lo estoy mirando En el eje x ¿Dónde es el primer punto? ¿Dónde está el primer punto En el que existe mi función? En cero Pues desde cero Hasta más infinito ¿De acuerdo? La segunda Que me dan ahí F de x Igual a Raíz de x al cuadrado Más cinco Tengo que ver Que lo de dentro Sea mayor o igual que cero Pero es que eso Siempre va a ser Mayor o igual que cero ¿Por qué? Pues porque cualquier Número al cuadrado Va a ser positivo Por lo tanto Como le estamos sumando Otro número positivo Eso se va a cumplir siempre Por lo tanto El dominio De esta función Todos los números reales Porque esto siempre Es mayor o igual que cero De hecho el igual a cero Nunca lo vamos a conseguir Vale Siguiente Una con fracción F de x es 3 partido 1 menos x Luego vosotros Yo os he hecho Lo de la gráfica Con la primera Hacer lo mismo Con toda la tema ¿Vale? Los dominios que estamos calculando Luego los miráis en la gráfica Y veis que efectivamente Os está dando lo mismo Vale Esta Como es una fracción Tengo que mirar el denominador O sea que tengo que ver Que Que números Hay que buscar Que en este caso Es muy fácil Pero Hay que buscar Los x Que anulan El denominador Pues lo que hacéis es Igualar a cero Ya os digo Aunque este sea fácil Pero acostumbrados siempre a hacerlo x igual a 1 Por lo tanto El punto 1 No puede estar en mi dominio Dominio De esa función Todos los reales Todos los reales x al cuadrado menos 4 Que me interesa más Nos lo vamos a inventar x menos 1 Partido x al cuadrado menos 4 ¿Por qué lo cambio? Porque el x al cuadrado más 4 No va a dar nunca cero ¿Vale? Entonces vamos a cambiar a esta Lo mismo Denominador Igual a cero Resuelvo la ecuación Y me dan dos puntos El más menos 2 Por lo tanto Esos dos puntos Son los que tengo que quitar Del dominio de mi función Ya está Todos los números reales Menos El menos 2 Y el 2 ¿De acuerdo?